fíjense bien aquí tenemos otra otra otro interruptor y ese interruptor va hacia el de alta y si nosotros nos vamos un poquito más hacia el tablero vamos a tener un foquito también que es el tablero y es el de lo van a ver así ok y aquí sería de esa manera entonces vamos a tener una línea que viaja de aquí hacia acá este es el que nos indica que la alta está activada por lo tanto cuando nosotros seleccionamos el botón baja o alta cuando está en baja se apaga el del tablero cuando están altas se enciende el tablero pero también tenemos otro interruptor que se puede considerar como si fuese el claxon óptico si o sea como si es un aviso es una ráfaga que nosotros hacemos cuando vamos a rebasar o cuando vamos a a toda velocidad y queremos que nos vean estamos aventando las luces y las que vamos a aventar son las luces altas y por acá tenemos el tablero. ese interruptor vamos a encender las luces vean aquí está alta aquí está baja aquí vamos a verlo en el tablero ahí se encendió alta si nosotros vamos en alta y queremos activar nuestro claxon óptico que es la ráfaga no se va a ver miren si porque normalmente nosotros conducimos en baja por lo tanto lo ponemos en baja y ahí vamos conduciendo y ahora sí voy a alta velocidad y quiero ver que me que me vean porque se ve gente alrededor entonces lo que hago es esto miren pues voy a aventar las luces la ráfaga y de esa manera estoy avisando que voy corriendo que voy rápido que voy que voy a pasar entonces este interruptor que ustedes están viendo aquí es el interruptor de ráfaga en alta y ahí mismo vamos vemos en el en el tablero que también enciende el indicador ok perfecto entonces se lo estoy desconectando porque me está consumiendo mucha corriente pero de todas maneras para las comprobaciones ahorita lo vamos a ocupar así es que pues ya tenemos prácticamente el diagrama interpretado y y y y y Gracias por ver el video.